barba tupida y sonrisa amplia humilde bromista y travieso hablar de camilo cienfuegos gorriarán es hablar de pueblo nacido en la auto en el 6 de febrero de 1932 se convirtió en la sierra maestra en comandante de la revolución y más tarde en el señor de la vanguardia a 88 años de su natalicio los jóvenes gran meses recordaron a quien no estuvo contra fidel ni en la pelota al amigo sincero del che las actividades rectoradas por la unión de jóvenes comunistas en su once no congreso tuvieron por sede principal la ex buca milos cienfuegos en la ciudad de bayamo y se extendieron a toda la provincia conversatorios talleres exposiciones de dibujos y otras iniciativas matizaron también esta jornada merecido homenaje para quien es paradigma para las más nuevas generaciones de cubanos ejemplo de incondicionalidad y entrega sin límites un apasionado de la revolución cubana de ese gran marcelia maría reyes casate sistema informativo de la televisión cubana en el número 4